Muchas bendiciones amigos, el día de hoy vengo a compartir con ustedes un poema especial, lo he denominado Poema Damas Australianas, inspirado en las damas de Australia, pero quiero insistir en este video que es un honor a todas las damas del mundo, a todas las damas que con su perfume engalanan el día, que con su perfume impregnan en los recuerdos de la mente de todas las personas, de su belleza, que con su perfume nos hacen recordar a las flores, que con su fragancia nos traen alegría, que con su fragancia nos traen esperanza a la vida, que su fragancia nos trae añoranzas de un pasado hermoso, pero que también su fragancia nos trae hoy esperanza a un futuro mejor, está inspirado este poema en las damas de Australia, pero quiero que sea un honor para todas las damas del mundo, después de eso les voy a hablar de una computadora que ya vieron en pantalla, una computadora muy importante, una computadora para gamers, una gaming computer, para los que nos gustan los juegos, pero antes de eso quiero darles este poema especial, poema, lo he denominado, escuchen esto, he ido al tambor, poema, damas australianas, que tal, vamos a ver, es para ustedes, pero un honor a todas las damas del mundo, la belleza de las damas en Australia, hoy se expresará a través de su sonrisa, de tal forma que si ellas sonríen en la tierra, su esplendor se elevará hacia los cielos, y será el sol al brillar el que también demuestre todo su esplendor, y esto regresará a la tierra, para que todos los seres humanos puedan ver la figura de las damas en Australia, y así muchos sentirán brillo en su mente, al ver a las damas australianas brillar bajo el esplendor del sol, pero eso no será todo, serán como una flor en la tierra, así ellas florecerán para mostrar su fragancia y belleza, pero si sus pétalos brillan es porque están mostrando el brillo de las estrellas, así que las estrellas y el sol se conjugarán para mostrar la sinfonía de las damas australianas, así que si las notas musicales suenan en la escala 2, todos sentirán el poder de la energía de las damas australianas, para así tener deseo de cantar y bailar inspirados en las damas australianas, ¿Qué les parece? Amigos, hoy, fin del poema, hoy les traigo una empresa a la cual quiero invitar que se afilien, aquí tienen el link, mood.com-luces-astrocur, sobre todo aquellos que quieren comprar computadoras gaming, o que quieren vender computadoras gaming, que sé que eso da muchos resultados, ¿Ok? Entonces les traigo esta computadora gaming que está aquí, Ordenador Adonia Samus 2 Gaming 17 16GB NB950, ¿Quieren verla? Vamos a soñar, los que queremos o los que quieren jugar NBA 16, 2016, NFL 2016, NHL 2016, NHL 2016, NBA 2016, FIFA 2016, bueno, no se preocupen, aquí está la respuesta, ¿Ok? Buena noticia, simplemente hacer click en comprar ya y listo, creo que es un precio de altísima retorno a la inversión, ordenador Adonia Samus, gaming 17, 16GB NB950, Intel, bueno, imagínense ustedes, esto es una maravilla, una maravilla del séptimo arte, ordenador, se los voy a escribir en grande para que lo puedan observar, ordenador Adonia, Samus 2, gaming 17, 16GB, NB950, Intel, 4790, DDR3, escuchen eso, bien, DDR3, 16GB, 16GB, NB950, 950, 2GB, 1TB, 1TB, imagínense ustedes, 1TB, así que no es cualquier cosa, DDR3, lo que estamos escuchando, lo que estamos observando en pantalla, como para correr, los que nos gusta NBA 16, imagínense ustedes, NBA 2016, se los quiero volver a mostrar, véanlo, sueñen con él, es un sueño esta máquina, si lo quieres comprar, adquirir a buen precio, o venderlo, o distribuirlo, conozco muchas personas, que ya están distribuyendo, este tipo de máquinas, a través de esta red, simplemente amigos, si eres una persona natural, afílate, regístrate, mude.com, diagonal user, diagonal astrocur, este es el código afiliado astrocur, y si eres una empresa, o autónomo, persona jurídica, mude.com, diagonal partners, diagonal astrocur, allí lo tienes, si quieres ganar euros, bueno, yo todos los días hago clics, y me gano mis euros, diariamente, ok, excelente, simplemente haciendo un clic, ya yo hice hoy mis clics, ok, tú también puedes hacerlo, y ganarte tus euros, te invito ya, te agradecería, que seas mi referido, de antemano, muchísimas gracias, y muchas bendiciones, a todos. y te agradecería, y te agradecería, y te agradecería,